Estamos en Xi'an Desde la torre del tambor No, del tambor no, de las campanas Esta es la torre de la campana Dentro de 10 minutos van a empezar a tocar la campana Así que Toda esa nube que se ve Toda esa nube Es polución Es la ciudad muy linda No, del tambor no, de las campanas